¡Seguro que os habíamos oído a ver un carasher! ¡Seguro que os habíamos oído! ¡Pájame cuando quieras! ¡Ya más o menos! ¡Seguro que os habíamos oído! ¡Para que os habíamos oído! ¡Electro Boys! ¡Proyectando el entorno solidero! ¡Electro Boys! ¡Empresado! 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 ¡Para que os habíamos oído! ¡Empresado! ¡No hay alguien! ¡Alguien! ¡Para que os habíamos oído! ¡Para que os habíamos! ¡Vámonos! ¡Habonos! ¡Para que os habíamos! ¡Ah, sí! ¡Él me trajo! ¡Para que os habíamos! ¡Para que os habíamos oído! ¡Vámonos! ¡Vámonos! o como mi mamá mi hija, gracias nos acompaña desde Mesa para tener sus campanas a todos los que nos ayudan a la ciudad de México señor, siempre acompañamos un hito de boca de sensación bájame cuando quieras, llamó a su rechazo, me grito para el agente de Santana, para los coches, señor, que nos acompaña le mando muchas gracias a la gente y su que dicen los oficinantes de los mares Porque bueno, pues hoy estamos contentos de poder hacer esta música que a ustedes les encanta Y bueno, pues hoy tratamos de que la gente se ve y siempre está bien disfrutada Con esta especial de la música que hemos traído para Tocharra ¡Suscríbete al canal! 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 e pero no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.